Hola a todos, soy Paolo de Pixel School 3D. Estamos aquí en una nueva clase para explicaros de qué forma podéis configurar y utilizar vuestros materiales de vidrio dentro de vuestros proyectos con Cinema y con Vray. Y en un principio vamos a mostraros de qué forma la podéis configurar, de qué forma podéis colocarle, por ejemplo, serigrafías también encima del cristal, etc. Entonces vamos a entrar un poquito en esa temática hoy, que yo creo que es uno de los materiales también más utilizados en InfoArquitectura, en Visualización Arquitectónica 3D y seguramente, sobre todo en Exteriores, es aquel material que suele destacar más, sobre todo con las reflexiones del ambiente, etc. Y estamos seguros de que le vas a sacar muchísimo partido. En un principio tengo la escena que ya utilizamos en la clase de la cámara física y de la profundidad de campo, pues la he modificado un poquito, simplemente le he aplicado el material de parquet que habíamos creado en las últimas clases de materiales que hemos hecho. Le he cambiado un poquito el color a las esferas y he creado, digamos, cuatro paneles, como si fueran cuatro paneles de vidrio que vamos a utilizar para aplicarle las texturas de vidrio, los materiales de vidrio que vayamos creando y de esa forma vayamos viendo cuál es el resultado y con qué parámetros podemos obtener un resultado u otro. Digamos que crear un material de vidrio básico que ya tenga un buen resultado dentro de Cinema 4D y VRay es relativamente fácil. Solamente tenemos que crear un material, lo vamos a crear aquí, crear VRay Advanced, ¿vale? Como hemos hecho otras veces. Le voy a, lo voy a llamar por ejemplo, eh, cristal, cristal 1, ¿ok? Y en un principio, si os dais cuenta, lo que tenemos que hacer es desactivar lo que es el canal difus, ¿vale? Activarle un canal especular y activarle una refracción, ¿vale? Digamos que con esos dos canales activados y con los parámetros tal como vienen por defecto ya tendríamos, digamos, eh, ya tendríamos un vidrio, es decir, si yo por ejemplo a estos cuatro cubos les aplico ese vidrio y lo renderizamos, pues vais a ver el resultado. Es decir, que realmente vamos a tener un material de vidrio aplicado a los cuatro paneles y perfectamente vamos a tener ese resultado. Vamos a dejar que lo renderice rapidito, no creo que tampoco tarde mucho. Fijaros aquí, por ejemplo, eh, en los cantos, ¿no? Ya tenemos ciertas reflexiones, ya que el panel de vidrio, pues tiene cierto grosor. Entonces, pues, naturalmente aquí en las superficies laterales del panel, pues tiene ciertas refracciones, ciertas reflexiones, pero fijaros que de repente, pues de una forma relativamente rápida, hemos podido crear un material de vidrio, eh, desactivando el canal Difus y aplicando un especular y una refracción, ¿vale? Naturalmente, ahora veremos un poco qué podemos hacer con los parámetros de, de, de nuestro material de vidrio y de qué forma podemos obtener, eh, el resultado que a nosotros nos puede interesar más, ¿vale? Una cosa también que también es importante comentar, eh, es que el canal especular, digamos que controla los objetos que se van a reflejar, eh, en la superficie del vidrio, es decir, lo que lo que vamos a ver reflejado en las superficies del vidrio y el canal refracción, lo que va a controlar es los objetos que vamos a ver a través del vidrio, ¿vale? Eso también es importante recalcarlo, ¿vale? Que el especular controla la reflexión y el refracción controla la refracción, ¿vale? Entonces es importante comentarlo para que, para que eso quede claro. Como veis, el resultado con estos parámetros por defecto, por el mero hecho de desactivar el Difus y activar simplemente un canal especular el canal de refracción, pues el resultado del vidrio es bastante bueno, ¿no? Realmente veis que ya tenemos un buen resultado, un buen punto de partida. Ahora, por ejemplo, eh, si yo entro en el vidrio y, por ejemplo, ahora le digo, oye, pues a mí me interesaría en un momento determinado a través del especular, pues bajarle aquí este porcentaje, por ejemplo. Voy a bajarle este porcentaje a 50. Por lo cual, si yo ahora, por ejemplo, me hago una prueba en este de aquí, para que lo veáis, lo que hemos hecho es decirle que queremos que aumente la reflexión, ¿vale? Fijaros ahora el resultado. Vamos a decirle que queremos que la reflexión aumente, por lo cual, claramente, digamos que este sería el resultado de nuestra primera prueba, simplemente con un material advanced de Tuberray, desactivando canal Difus y activando especular y refracción. Si os dais cuenta, pues tenemos la reflexión del HDR, de la línea de horizonte, aquí un poquito del suelo, ¿veis? Y perfectamente se ve también un poco, pues todo el tema de la refracción. Entonces, en un principio, a mí para configurar un cristal de arquitectura, digamos, lo más real posible, a mí lo que me gusta es, en un principio, es modificarle, sobre todo, lo que es el valor IOR. El valor IOR es, digamos, el índice de refracción de los objetos, ¿vale? Entonces, canal especulario, cuando quiero hacer un cristal, podéis ver también los valores IOR más adecuados en Internet. Yo le doy, por ejemplo, un valor 1.519, ¿vale? Y además de eso, me gusta cargarle aquí una textura, que sería un, digamos, un mapa de reflexión Fresnel, y ese mapa de reflexión Fresnel, lo único que hago es invertir, digamos, los colores para que la reflexión sea más correcta en nuestro vidrio, ¿vale? Y en un principio, como veis, lo que hago es, más o menos, todos esos parámetros que vemos aquí, son los que cambiaría dentro del especular. Digamos, ajustar el Fresnel a un valor más adecuado para vidrio, cargarle un mapa de reflexión fresnel dentro de la textura IOR en el mapa del canal de specular layer transparency, y en un principio, en el canal de refracción, que sería este de aquí, pues hago lo mismo, es decir, me vuelvo a dar el mismo valor IOR, y en un principio, lo único que voy a controlar aquí, es ese valor de ahí. Si os dais cuenta, lo único que hago es configurar ese valor para que el resultado sea lo más adecuado posible, ¿vale? En el canal de specular habíamos cambiado, como os decía, directamente, esos parámetros, y en el canal de refracción nosotros. Entonces, con eso, nosotros ya tendríamos una configuración, digamos, mucho más adecuada para lo que sería nuestro vidrio de arquitectura. Un tema también importante, antes de continuar, es deciros también que a través del specular layer, aquí en lo que es la intensidad del brightness, nosotros podéis controlar si queréis más o menos reflexión en el canal especular, es decir, si yo le coloco un valor menor, pues por ejemplo 40, digamos que la reflexión en sí va a ser mucho más intensa de que si le damos, por ejemplo, un valor 95, ¿vale? Entonces, yo en un principio no me gusta el valor 95 para tener un resultado más adecuado. Otra cosa también importante que podéis configurar dentro del canal especular es darle un color al vidrio, es decir, yo podría darle aquí, pues un color, imaginaros, azulado. Vamos a darle un azulado así clarito, ¿vale? Entonces, en un principio, si nosotros ahora mismo hiciésemos una prueba de render, digamos que nuestro vidrio va a tener un leve tinte a ese color azulado, es decir, nosotros podemos a través del color del canal especular, podemos controlar que nuestro vidrio pues tenga un tinte más azulado, un tinte más rojizo, un tinte más verde, es decir, si por ejemplo le damos un color rojo que se vea bien fuerte, ¿vale? Y en el canal veis que aquí tenemos eso, incluso en el canal de refracción podemos darle también lo mismo, vamos a darle un color rojo también y fijaros ahora que si hacemos un render, pues automáticamente nuestro vidrio estará tintado de color rojo, ¿vale? De color rojo y naturalmente pues el resultado va a ser pues un vidrio totalmente rojo. Entonces eso lo podéis configurar también según vuestras necesidades, es decir, que quiero un tinte mínimo en mi vidrio de arquitectura, pues le dais un color azul clarito, un verde clarito que es un poco el color que nosotros vemos muchas veces desde fuera en un vidrio de arquitectura, ¿vale? Entonces eso es súper importante de entender eso a la hora de configurar, ¿vale? Bien, vamos a volver atrás y otra cosa que es súper importante, voy a volver a mi vidrio, digamos, blanco, vamos a colocarlo de nuevo en refracción y aquí lo vamos a colocar de nuevo en blanco y en un principio una de las cosas que también es súper importante es... Otro paso más, por ejemplo, voy a borrar aquí estos materiales, sería crear, por ejemplo, un material satinado, un cristal satinado. Voy a copiar este cristal que teníamos configurado y en el que voy a aplicar aquí, lo único que voy a modificar es en el canal de refracción, le voy a dar, por ejemplo, un valor punto nueve del Glossiness, que lo que va a hacer es dejarme la superficie como si fuese lavada al ácido y le vamos a aumentar un poquito aquí la subdivisión para que no nos dé mucho grano. En este otro le voy a colocar, por ejemplo, un valor punto ocho para que, digamos, el efecto satinado sea mayor, le vamos a dar aquí también treinta y dos de subdivisión y, por ejemplo, en este de aquí le vamos a dar un punto siete y lo mismo aquí. Es decir, a través de este parámetro Glossiness en el Refraction lo que controlamos es que nuestro vidrio sea más translúcido, más opaco, más alácido o menos alácido. Entonces vamos a aplicar este vidrio aquí, este vidrio aquí y este vidrio aquí. Y vamos a hacer una prueba de render para que veáis la diferencia entre uno y otro. Aquí tendremos el vidrio que ya habíamos preparado, el habitual, y veréis que cada uno de estos vidrios va a tener un resultado diferente. Es decir, que va a tener, digamos, una superficie como si fuese satinada, como si fuese al ácido. Como si fuese aquellos cristales de mampara, pues dependiendo un poco del valor de Glossiness, cuanto menor sea el valor de Glossiness que le deis, pues más acentuado va a ser ese resultado, ¿vale? Entonces vamos a dejarle que haga este cálculo de render para que veáis la diferencia entre uno y otro. Aquí ya se aprecia, si veis aquí, por ejemplo, en este cristal de aquí, es nuestro cristal que habíamos configurado correctamente y fijaros ahora en este de aquí, donde ya le hemos dado un punto 9 de Glossiness, fijaros como ya la transparencia es más difuminada, ¿vale? No es tan clara como lo que vemos a través del vidrio que tenemos aquí. Entonces, cada uno de ellos, pues como le hemos ido dando valores menores de Glossiness, pues unos serán más acentuados que los otros. Es decir, este va a ser sin ese efecto, este va a tener un poquito, este de aquí va a tener un poco más y el último va a tener un poco más. Vamos a dejar que termine de renderizar para verlo correctamente. Fijaros el resultado entre un vidrio y otro, ¿no? Simplemente controlando el Glossiness dentro del parámetro de refracción, realmente veis que unos tienen pues el efecto de satinado mucho más pronunciado como este de aquí que los otros. Simplemente controlando ese parámetro podemos obtener efectos tan interesantes como este. Y ya para terminar vamos a hacer algo que también muchas veces es interesante, es decir, el poderle colocar en la superficie del vidrio, pues por ejemplo, un logotipo, una serigrafía, etc. Entonces me voy a ir al cubo 3 que es este y en un principio este es el material este de aquí, ¿vale? Entonces, en el canal refracción lo que voy a hacer es que aquí debajo donde dice el Glossiness, donde habíamos controlado el Glossiness, le vamos a cargar una textura. Entonces en un principio le vamos a cargar una textura que tenéis dentro de la carpeta y aquí le voy a cargar por ejemplo esta textura de aquí, ¿vale? Entonces simplemente lo que he hecho es cargarle en el canal Glossiness una textura que es un fondo blanco con unas líneas horizontales grises y si nosotros ahora mismo renderizásemos ese vidrio de allí, que sería este de aquí, vamos a ver el resultado. Fijaros que lo que va a hacer lo que va a hacer la textura que le hemos cargado con las líneas horizontales va a ser que vamos a tener partes digamos opacas y partes transparentes. Si os dais cuenta, si os dais cuenta aquí se aprecia, pero el problema que surge es que como lo estamos aplicando a todo el objeto digamos tenemos que aplicárselo solamente a la parte frontal, ¿vale? Vamos a dejarle que lo renderice para que lo veáis. Entonces realmente se lo está aplicando a todas las caras de nuestro objeto, pero si os dais cuenta realmente se aprecia que aquí tenemos una línea más transparente y una línea en la que tenemos la opacidad que la habíamos controlado en el Glossiness. Pues os dais cuenta, ¿no? Entonces ahora lo que vamos a hacer es que fijaros cómo quedaría. En un principio fijaros, vamos a dejarle que lo renderice. Entonces veis aquí tenemos satinado, transparente, satinado, transparente, satinado, transparente, todo a través de la textura que le hemos aplicado. Si os dais cuenta, independientemente de que lo haya aplicado ahora mismo a todas las caras del objeto, pues se ve perfectamente. ¿Lo veis? Claramente, ¿no? Y si nosotros por ejemplo ahora quisiésemos que en vez de esta franja que ahora es satinada, pues fuese transparente, es decir, invertir el efecto, pues lo único que haríamos es irnos aquí al objeto y donde tenemos cargada la textura de las líneas horizontales, aquí invertiríamos con este botón y automáticamente invertiríamos el resultado de nuestro objeto, ¿ok? Entonces de esta forma vosotros vais a poder cargarle en cualquier momento, vais a poderle cargar pues serigrafías, logotipos, todo ese tipo de efectos que muchas veces, pues en un vidrio puede ser algo muy, muy interesante. Bien, en un principio hemos llegado al final de la clase de hoy, donde hemos explicado creo que en detalle, pues las partes más importantes a tener en cuenta cuando creáis vuestros cristales para arquitectura y sobre todo espero que los podáis poner en práctica en vuestros proyectos. Sin más, cualquier duda que tengáis, por favor, entrad en contacto con nosotros que estaremos encantados de atenderos. Muchas gracias por vuestra confianza y hasta la próxima.